En realidad era un agente de la Gendarmería Nacional que estaba como chofer de Uber, claro, porque estaba franco de servicio, no estaba trabajando en la fuerza de seguridad y entonces se estaban haciendo algunos pesos haciendo los viajes con Uber. Pero claro, en un momento lo convocaron por esa aplicación a tal dirección, a la calle 2 y Bouchard, aquí en Villa Ballester, en el partido de San Martín, muy cerca de la Villa La Rana. Esto lo digo porque es una zona muy complicada, porque ya vinimos a trabajar hace algunos meses, el 10 de noviembre, cuando una mujer por el GPS termina en ese lugar y los delincuentes balean a su hija de 4 años. De nombre Abril, ella zafó, se recuperó. Ahora vuelve a pasar lo mismo con este agente de la Gendarmería. Claro, los delincuentes no sabían que era un gendarme y entonces lo asaltaron, pero este agente directamente responde dando la voz de alto a ese asalto. Le habían apuntado con un arma de fuego en el pecho, el agente entonces que da la voz de alto lo apuntan y ahí dispara contra uno de los delincuentes, el que estaba armado y directamente lo mata con ese balazo en el pecho. Muere prácticamente en el acto ese delincuente de 19 años. El otro ladrón también de 19, el cómplice del que acababa de fallecer, entonces comienza a correr. Es en ese momento que el gendarme también, bueno, logra alcanzar a ese delincuente, lo arrestó. Un delincuente muerto, el otro detenido, llega a la policía bonaerense y entonces secuestra el arma que llevaba el delincuente que murió. Y en realidad era la réplica de una pistola. No era un arma de juguete, tampoco es un arma de juguete eso. Es una réplica, es similar a un arma de fuego, solamente que no dispara. Y entonces, claro, está la gran pregunta, ¿qué pasó con este agente? ¿Hizo bien en realidad? Sí, la justicia entendió que actuó con legítima defensa, que hizo lo que tenía que hacer. Es un agente de una fuerza de seguridad que dio la voz de alto, los delincuentes respondieron apuntándole con esa arma, que no estaba apta obviamente para el disparo, obviamente la víctima del asalto. El gendarme eso no lo puede interpretar en ese momento. Y entonces directamente lo mató. No quedó detenido, no quedó demorado. Sí le secuestraron su arma reglamentaria, pero otra vez volvemos a hablar prácticamente de la misma modalidad. Una modalidad y metodología de los delincuentes que está siendo usada de manera recurrente. Esto de convocar a un chofer de Uber, claro, porque saben que va a ir el chofer. Estamos muy cerca de ese lugar donde hace poco, reiteramos, balearon a una nena de 4 años, una zona muy complicada. Los vecinos se vienen quejando, pero ahora fueron los delincuentes los que no sabían que en realidad la víctima del asalto era un gendarme y por eso este hombre mató a uno de ellos.